Ya Colombia está en la calle forjando su dignidad Grita con la voz ahogada por masacres que sufrió Injusticia prolongada estalló en esta canción Y arriba quemando el sol Soy mujer de periferia por culpa de Uribe Vélez Me mastico la miseria e Iván Duque en el poder No seré la que obedece, mi cuerpo me pertenece Y arriba quemando el sol Y arriba quemando el sol